El director técnico de los Chapulineros de Oaxaca, Carlos El Capi Ayala, platicó para MBM Deportes sobre el trabajo que se ha realizado con el club Tigrillos Dorados MRCI durante 7 años. Este es nuestro séptimo año con el equipo, prácticamente para nosotros ahorita es el semillero hacia lo que es segunda división. Este año con año hemos ido mejorando en la parte deportiva, en la parte académica con ellos. Se les ha ofrecido un proyecto más integral para estos jóvenes donde combinen el estudio con el deporte. Entonces los objetivos y las metas año con año han ido creciendo y pues siempre será buscar, buscar siempre lograr el ascenso a la siguiente división. El Capi Ayala también explicó el tema en el que se busca que Tigrillos Dorados sea filial de Chapulineros de Oaxaca. Hasta que nosotros ya quedemos también afiliados como Chapulineros, el club, en este caso Tigrillos, también va a ser Chapulineros. Y en esa medida ya poder ser filiales y jugadores de tercera división puedan jugar en segunda división. O al revés, segunda división y puedan jugar en tercera división. Este año todavía no por el tema de la afiliación. Por último, el director técnico de Chapulineros habló sobre la experiencia que le ha dejado trabajar con jóvenes futbolistas y lo que se busca con los muchachos de Tigrillos Dorados. Es algo padre, es algo me ha tocado el proceso de alguno de ellos. Creo que muchos tienen talento para poder no llegar a segunda, sino llegar a primera división. Lo único que les hace falta es trabajo, les hace falta oportunidad de demostrarse. Y de esta manera yo ahorita, como colaboro como director técnico de segunda en este caso, tengo seis de estos muchachos de tercera ya entrenando conmigo en segunda división. Ellos entrenan en segunda división y van a estar jugando en tercera. Son los que vemos con cierto grado de calidad para aspirar. Y queremos acelerar el proceso. Siempre el trabajo de segunda división es una división arriba, es más exigente. Entonces esperamos que con esto ellos se motiven, hagan buen torneo en tercera división y posteriormente los estaré esperando el próximo torneo y acá, pero ya con un año de estar trabajando acá en segunda división. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MMM Deportes, Pablo Vázquez.